Esta mi tierra dice el Ecuador, tiene de todo, Río Montes y Valles, mi señor, y mi nace oro. Río Montes y Valles, mi señor, y mi nace oro. La minería, ustedes conocen más que yo, que genera muchísimos encadenamientos productivos, por lo tanto, empleo. Solamente de los proyectos que estamos hoy ejecutando, más de 25.000 empleos para los próximos cuatro años. ¿Qué es importante para nosotros, para ustedes también, para las empresas, la industria, todos los que quieren hacer minería seria y bien hecha en el Ecuador? Primero tener una idea de cuáles son las posibilidades también de nuevas áreas y también para nosotros como Estado poder controlar y organizar mejor el sector. También que no es verdad que tenemos concesionados todos los países, apenas un 5% hoy tenemos dentro, graficado en el catastro minero. Esto es importante porque con esto también, no solamente en efectos y términos de organización nuestra, como obligación que tenemos como Estado, de tomar el control de los territorios, sino también para las nuevas oportunidades que podemos tener para el sector de una minería minera. Nosotros tenemos unas importantes condiciones atractivas para el sector y en Santiago y todos los que estuvieron, estuvieron en Canadá, ahora en el PIVAC, somos uno de los países más atractivos para la región. Sin duda, todas las empresas de altísimo nivel quieren venir al Ecuador, están apostando por invertir. Hemos indicado desde la política del señor presidente en que primero vamos a respetar todos los acuerdos nacionales e internacionales. Somos respetuosos, esto es la seguridad jurídica que el señor presidente ha indicado en distintas reuniones. De las 80 concesiones que se entregaron en el último periodo, son mil millones de compromisos, 300 corresponden a los anteriores. ¿Esto por qué? Primero, un tema de confianza en el proceso, confianza en el país, confianza en que es posible hacer negocios en el Ecuador y que tenemos una estabilidad jurídica, un marco adecuado. Las mejores empresas están ya aquí en el Ecuador, todo lo que se ha invertido en los últimos años en infraestructura nos permite hoy ser un país mejor y más atractivo. Tenemos mejores condiciones de infraestructura que nuestros países de la región y en impacto fiscal estamos bastante competitivos. Tenemos algunos convenios con universidades para fortalecer, no solamente el talento humano que esté a disposición para trabajar en los proyectos, sino también desde el sector público. Es importante que todos los funcionarios públicos también puedan estar capacitados y preparados para este nuevo momento que vive ya el Ecuador hoy, con la minería como un aporte fundamental para el desarrollo económico y social del país. Entonces, para nosotros es importante que todo el sector funcione. Si no funciona y no está controlada la minería artesanal, la pequeña minería, créanme que tampoco vamos a poder hacer minería industrial. Entonces, es por eso que trabajamos para que funcione todo el sector. Vamos a modernizar y controlar el sector y vamos a abrir un diálogo y una averguría adecuada, respetuosa de todos los procesos. La transparencia del sector, ya les he indicado lo que estamos trabajando, y un marco normativo. Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente también, la Secretaría del Agua, tenemos algunos conflictos normativos y regulaciones, tanto con el COA, con TAD y con la Ley de Minería. Vamos a iniciar un proceso de revisión de la ley que sea más eficiente, eficaz y regulaciones y normativas. Yo sé que esto causa bastantes ruidos y a mí es la que más me preocupa. Creo que siempre digo que tenemos una esquizofrenia de cambiar las normas y esto evidentemente es preocupante. Pero también creo que si hacemos un proceso serio, profesional y revisar, también invitaremos a todas las organizaciones que quieran aportar, en el cual podamos tener finalmente un marco normativo adecuado para poder desarrollar una minería industrial y también poder controlar una pequeña minería y una minería artesanal. Quiero decirles que el Ministerio de Minería tenemos un equipo pequeño, pero estamos trabajando de forma permanente para poder tener una minería bien hecha en el Ecuador. Creo y estamos seguros que la minería es el próximo sector de mayor importancia en aporte al desarrollo económico del país. Así como es y lo fue en los hidrocarburos, la minería es una de las esperanzas que tenemos para el aporte económico del país. Somos sumamente firmes, vamos a erradicar la minería ilegal y no vamos a permitir que esto se dé. Hay una bregada línea entre la formalización y la actividad ilegal y para eso además trabajamos, no es una responsabilidad del Ministerio de Minería únicamente, sino también de las instituciones de seguridad del Estado. Estamos en operativos constantes con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y esperamos poder controlar en el corto y mediano plazo esta actividad que es la que realmente hace daño al ambiente y a las comunidades. La minería ilegal precisamente sí es un gran problema. Yo agradecería y ojalá que todas las organizaciones que se preocupan del ambiente pudieran venir a ayudar. La minería ilegal es devastadora, el ambiente con las comunidades, es un problema delicto que entonces para nosotros es un problema que debemos abordarlo de manera fuerte. Esta mi tierra dice el Ecuador, viene de todo, río, monte, civil, y si se...